Ella se llama Denise Guerrero, es una bloguera, instagramera, tiktokera, ahora nos va a contar bien, y su cuenta o su lugar donde nos da estas recomendaciones de turismo se llama Travelholic. Pero, ¿cómo estás Denise? Bien, muy agradecida por la invitación, como dices, en las redes sociales estoy compartiendo constantemente mis viajes, mis aventuras por Perú, al interior, al exterior también, ¿por qué no? Estamos brindando los tips ahí principales para que la gente sepa dónde ir a comer, qué visitar, y tengan ahí los datos, pero a la mano. Ahí estamos viendo tus imágenes, se ven bien bacanes, ¿ah? Sí, claro. Bien pro, ¿ah? Sí, claro. Con su dron, toda la cuestión. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Muy bien, Denise, entonces empecemos. Si nos vamos a quedar en Lima, ¿qué rutas nos recomiendas cerca de Lima y que sean, pues, además económicas? Accesibles, accesibles sobre todo. Bueno, aquí en Lima, tirando un poco para el sur, tenemos destinos como Lunahuaná, que están a un par de horas y que tienen muchas actividades para hacer en familia, de aventura también, hay muchas actividades para hacer como canopy, degustar también la gastronomía del lugar, comerse una rica carapultra de ahí, probar los piscos y los vinos que también hacen en esa zona, hay muchas bodegas vitivinícolas también ahí. Y hay lugares para quedarse. Hay lugares hermosos para quedarse. Hoy en día hay mucha oferta hotelera que ofrece mucho más, digamos, que la infraestructura en sí, la experiencia de poder alojarte en un lugar donde puedas ver, tener una carpita súper bien equipada. Acá. De repente, una vista un poco más al paisaje y al río en Lunahuaná. Así que, Lunahuaná es una ruta. Esa es una de las rutas, digamos, posibles para poder ir este fin de semana largo. ¿Y qué otra más? O sea, un poquito más arribita. Otra, un poquito más al norte, de repente al norte chico está Chancay, el casillo de Chancay, está hermoso, han armado recorridos súper didácticos también si es que van con niños, porque sobre todo la familia ahora está junta aprovechando. Claro. Es un súper plan y aprovechando todavía que está haciendo calor las playas de Huarbeck. Que va a ser un montón de calor todavía. Hermosas, hermosas, tienen aguas cristalinas, también hay muchas actividades por hacer por allá. Yo, de hecho, para el norte y para el sur, ahí tenemos para elegir, digamos. Claro. Y si también queremos playa en el sur, Paraca, Sica, que también está tres, cuatro horitas, también está cerca. Y un poquito como quien se quiere ir a la Sierra de Lima. A la Sierra tenemos, a mí me encanta, por ejemplo, el pueblito de Antioquía. Ya. Es un pueblito súper pintoresco. Ahí también se puede uno alojar. Se puede uno alojar también. Tienen una oferta gastronómica increíble. Para probar los camarones. Hay mucha fruta, también muchos campos que visitar, muchos campos de cultivo. Lindo. Y las casas tienen unas pinturas hechas por los propios pobladores que son hermosas. Son estos como colibrís. Colibrís, las flores. Han ganado muchísimos concursos por allá. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a estos sitios? ¿Hay transporte? ¿Tenemos que planear esto con, no sé, ¿qué nos recomiendas? Sí, bueno, opciones hay para todos, digamos. Si tienen auto propio, totalmente válido. Pueden ir por la carretera sur, carretera norte, las carreteras totalmente habilitadas para esos destinos. Y también hay opciones para ir ya sea en transporte público, en buses, o ya hay agencias. Eso sí recomiendo usar agencias formales siempre que brinden ese servicio de transporte. Hay opciones para todos. Perfecto. O sea, sí llegamos hasta los mismos lugares, hasta Antioquía, en fin. Y en promedio, más o menos, ¿cuánto tenemos que estar pensando en presupuestar para estos días? Si nos fuésemos, por ejemplo, alguna de estas rutas que nos has planteado. Mira, presupuesto siempre va a variar del estilo del viaje que uno quiera hacer. Una persona bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, como nos gusta a todos. Mira, aproximadamente para el Unaguaná, yo creería, tranquilamente una persona se va con 150 soles, si es que toma su bus, luego toma el colectivo, el bus hasta Cañete, el colectivo hasta el Unaguaná, disfrutar de un rico almuerzo, hacer, practicar alguna de las actividades como canopy de repente y hacer un recorrido por las principales bodegas que tiene el Unaguaná, entre 120 y 150 soles por persona, tranquilamente lo puedes hacer. Ya, perfecto, perfecto. Y adicionalmente podríamos ahorrar, por ejemplo, si como tú has sugerido, no sé, se hace una suerte de campamento, podemos hacer una cosa más aventurera. Exacto, depende del estilo, como te digo. Si es que buscan algo más aventurero, son más de acampar en Unaguaná, hay campos pero habilitados con todas las facilidades para que lleves tu carpa, vayas con tu mancha de amigos o en familia y pongas ahí tu carpa y normalmente cobran por la noche entre 15 hasta 25, 30 soles por poner tu carpita, donde de repente pueden dormir 2, 3, dependiendo del tamaño de tu carpa. ¿Y qué cosa es lo que es indispensable en este tipo de planes, Denise, de acuerdo a tu experiencia? O sea, ¿qué es lo que no debe faltar en nuestra maleta o en nuestra mochila? En fin, porque, no sé. Bueno, ahorita básico es que metamos en la mochila el protector solar por las temperaturas. Tenemos que cuidarnos la piel sí o sí. Ropa de baño, si vamos a disfrutar del río, de las piscinas, una ropa de cambio, de repente, lentes de sol. Todo lo básico, digamos, dependiendo del clima siempre. Siempre repelente también, básico, si es que vas al campo, tanto Antioquía, Luna, Guaná, vas a estar ahí expuesto de repente cerca a los campos de cultivo, entonces para evitar ahí ir por alguna picadura, mejor usamos el repelente. Estupendo, estupendo. Y si quisiéramos ir un poquito más allá, o sea, salvo de Paracas y Ica, y eso es un poco más el sur, ¿qué otras zonas hay por ahí interesantes como para poder visitar? Si ya tenemos un presupuesto un poquito más interesante. Un poquito más interesante, mira, de hecho hay opciones que incluyen como combo Paracas e Ica. Entonces mucha gente le suele destinar unos tres, dos días, te lo comento porque yo soy iqueña y yo cada vez que puedo recomendar a alguien, recomiendo que vayan a Ica porque es un destino increíble. Tenemos el mar, las playas de Paracas, la única playa roja de Latinoamérica la tenemos en Paracas. Así es. Entonces es un espectáculo visual poder conocerla, poder ir y verla. Está dentro de la reserva de Paracas, dentro de la reserva de Paracas. Y luego en Ica tenemos el oasis, el famoso oasis de Huacachina. También tenemos las bodegas vitivinícolas para hacer recorridos y hacer degustaciones también. Se pueden hacer degustaciones por el día, o sea, no me tengo que quedar en el hotel. No, no, no es necesario, exacto. Vas y los tours enoturísticos están desde 10, 12 soles, súper accesibles. Sí. Súper accesibles y tienen incluso show de caballos de paso, bailes típicos, marinera. Entonces también tienen la opción del restaurante si desean, se quedan a almorzar ahí una deliciosa carapultra iqueña con sopa seco. Ah, tú nos estás haciendo allá competencias. Completas. Solamente Ica, pero hablemos un poquito de más allá, o sea. Mire, también tenemos, yo diría que está ahorita totalmente habilitado y digamos, si es que tenemos un poquito más de presupuesto, irnos a la selva central, que es hermoso. Ya, eso ya es un presupuesto más importante. Tiene diferentes, exacto. Sí, 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 pero... Pero no nos vayamos tan lejitos, o sea, estamos en Ica, Paracas, Chincha, no sé si hay por ahí. Chincha también es muy bonito, es un lugar al que muchos van a relajarse, a disfrutar del clima, de las piscinas, de las playas. Hay muchos hospedajes que están en la línea del mar, accesibles y digamos con acceso directo a la playa. Y eso ahí es, muchísimos lo valoran, ¿no? Porque aman la playa, los relaja. Mucha gente aprovecha estos cuatro días para relajarse del estrés de la chamba, de los estudios, disfrutar en familia. Entonces, cuando están en ese tipo de hospedajes pueden hacer su fogatita, disfrutar en familia, en grupo, tener sus marshmallows, su fotocita ahí en la fogatita. Estupendo, Dainís. Bueno, ¿alguna recomendación final que nos quieras dar para que este fin de semana sea interesante? Bueno, puede ser también una semana de tranquilidad. Sí, tranquilamente, de reflexión, pero si buscan viajar, piensen que siempre el turismo ayuda muchísimo a muchísima gente. Es una de las principales actividades económicas que mueve el país, que mueve nuestro país y practicar el turismo interno ahorita es importantísimo, ¿no? Apoyar a todos esos emprendedores que ahorita la están luchando es básico y así que nada, yo los invito a viajar al norte, al sur, a donde quieran, viajen siempre y eso sí, bien informados antes de ir a algún lugar. Tu cuenta en Instagram y en TikTok. Claro, para que todos vayan y me sigan, estoy como arroba travelholicperú, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, así que nada, por ahí los espero a todos. ¿Quieren más información de estas rutas tan interesantes? La tienen que seguir a Dainís en sus cuentas. Así que muchas gracias, Dainís. Nada, a ti. Espero que haya sido útil esta información porque, claro, siempre es bueno planificar con tiempo, bueno, ya no hay mucho tiempo, pero igual rutas chiquitas que también son bonitas y se hacen en familia mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!